Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro con Maipú Informa TV, el espacio diario con más noticias del partido de Maipú. El sábado 6 estuvieron presentes en nuestra localidad el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Aparicio, junto al Coordinador Provincial del Programa Envión, Osvaldo Rango y miembros de su gabinete. En esta oportunidad concurrieron al Palacio Municipal para participar de un desayuno de trabajo que contó con la presencia del Intendente Municipal, Aníbal Rapalini, el Secretario de Gobierno, Gustavo Torres, la Secretaria de Salud y Acción Social, Mariana Galarraga, la Directora de Salud y Acción Social, Lorena Otermi, el Subsecretario de la Producción, Jorge Cereceda, y el Coordinador Local del Programa Envión, Agustín Iriar, entre otros. Muy buenos días a todos, realmente como ya lo comentó Lorena Otermi, la Directora, ella es el diseño que está y yo se diseñó el circuito, pero realmente la presencia del Ministro creo que es un fuerte iniciativo para trabajar y para ver todas las necesidades que tenemos que Lorena ya inumeró y queremos que la provincia se ponga a trabajar con nosotros para que realmente las cosas que nos exceden que tratemos entre las dos partes buscar soluciones. Agradecer al Envión porque realmente desde que iniciamos pensamos que iba a ser uno de los programas uno de los tantos que se fueron dirigiendo y realmente nosotros tenemos un trabajo desde el Jardín Mantermal, desde el Centro de Ría y después con el Envión, que esto fue el que dado por Scioli y que realmente nos permite hacer el seguimiento para que los chicos tengan la posibilidad de estar contenidos y acompañados en sus niñas. Y agradecer porque realmente sabemos de que el Envión de Maipú, realmente bueno, también agradecer a todo el equipo del Envión de Maipú porque trabajan, porque realmente bueno, ustedes ven en base a los informes y a todo el trabajo que se les manda, que realmente Maipú, tanto Nazaro ni Santo Domingo, tenemos bastante abarcado el Envión y bueno, esto es lo que tenemos que seguir haciendo, trabajando y agradecerle bueno, la presencia de cada uno del gabinete de Aparicio, la presencia, como dijo Lorena, hacía 10 años que no había venido a... ningún ministro, ningún ministro y bueno, es importante que esté acá y que en breve vamos a seguir charlando, que estuvimos hablando de algunos temas, vemos que la Argentina está pasando por tiempos difíciles y necesitamos el apoyo de la provincia, Maipú necesita el apoyo de la provincia para que realmente podamos poder darle solución a muchos ciudadanos de Maipú, de Nazaro y Santo Domingo, que esto es un poco lo que venimos charlando, que bueno, tenemos que rever, ver la estrategia y a ver cómo podemos llegar a más ciudadanos de nuestras comunidades para que podamos nosotros como Nexo y ellos como la provincia tratar de buscar que realmente ningún ciudadano de nuestras comunidades tenga necesidad de que le falte comida o que le falte su techo. Nosotros tenemos un plan y le vamos a contar al ministro que en pronto y en breve estamos con los tiempos burocráticos por ahí de la provincia, estamos haciendo... hemos comprado dos predios, dos quintas, para ceder terrenos a la gente y que puedan empezar a soñar y a proyectar su sueño de vida de su casa y su lugar. Esto es lo que lo hacemos con recurso propio, porque creemos que es una de las grandes problemáticas que tiene la Argentina y Maipú, que es la vivienda y el terreno propio. Bueno, muchas gracias, buenas tardes y gracias por haber venido. La verdad, gracias Aníbal, gracias Lorena, gracias equipo de Maipú, Agustín, gracias por tu vocación, la verdad que te estaba escuchando y tus palabras llegan, llegan de verdad, así que me imagino con estos chicos y chicas de Maipú el trabajo social que venían realizando. Lo importante chicos, hoy venimos por ustedes, Maipú necesita tanto de nosotros como nosotros necesitamos de ustedes. Hoy, más que nunca, el gobierno de la provincia, a través de su gobernador Daniel Scioli, está apostando más que nunca en el desarrollo y sobre todo en los jóvenes. Por eso, esta política de inclusión juvenil, el programa Avión, donde en la cual ustedes son parte de esos 40.000 jóvenes que están en la provincia de Buenos Aires, que los veo día a día cómo van creciendo, como los veo, veo cómo ellos expresan la cultura, el deporte y ahora nosotros le estamos dando un salto cualitativo a lo que es el emprendimiento, la salida laboral. Por eso, Aníbal, este fue el principio de aquel sueño que todos los que estamos en la política soñamos, de llevar lo mejor para cada comunidad. Hoy estamos acá, hoy vamos a seguir trabajando por Maipú y por toda la zona porque también tenemos una preocupación muy grande por el tema de los evacuados, por las lluvias. Sabemos que está lloviendo mucho, sabemos la problema que la están pasando algunos compañeros, pero eso no nos va a detener. Nosotros acá no hay miramiento político, acá vamos a trabajar todos por igual. Yo voy a ser un articulador de la gestión de gobierno de la provincia de Buenos Aires para que Maipú no le falte nada. Aníbal es una palabra de hombre, una palabra de la política y una palabra de gobernador. Así que me voy a poner a trabajar con tu equipo, con mi equipo, para ver de qué manera llevamos la mejor solución para todos aquellos vecinos que no la están pasando bien. Después, me parece que también vamos a trabajar con Lorena porque la provincia tiene muchos programas. Tiene las UDIs, tiene los adultos mayores, tiene el SATE. Vamos a poner todo lo que sea necesario para llegar mucho más rápido a aquella persona que necesite un beneficio social. Nosotros, desde el Ministerio de Desarrollo Social de esta provincia, es el ministerio más sensible que tiene la provincia y el más sensible porque abordamos todo, desde el embarazo hasta nuestros adultos mayores. Y por eso vamos a velar por todos y por igual. Bueno, esta es la Argentina que queremos de trabajar en el consenso, de las palabras de hombres y mujeres que van a pelear, no solamente por su lugar, sino por la Argentina y por la provincia. Chicos, nos vamos a seguir viendo porque quiero seguir viviendo en el punto, en mi equipo. Vamos a seguir trabajando y los invito a que se suban al Facebook del envión porque me parece que también es una herramienta de comunicación entre ustedes y nosotros. Ahí donde van a poder expresar lo que hacen culturalmente, deportivamente y lo que hacen con los que los conviencen. Así que Lorena, gracias por lo que haces. Todo tu equipo, arriba. Vamos a seguir trabajando. Y bueno, ojalá que rápidamente pare el llover y la gente se le vaya a saludar esa preocupación del agua. ¡Gracias! 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 Grande yo seré, sano creceré porque me vacuné Feliz soñaré, fuerte yo seré porque me vacuné Este año todos los niños de entre 1 y 4 años de edad deben recibir una dosis extra de dos vacunas contra el sarampión y la rubiola y contra la polio. Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre acércate a cualquier centro de vacunación hospital público para que le apliquen a tu hijo las dosis extra. Es gratuita y obligatoria. 1, 2, 3 y 4 también Si nos vacunamos, todos muy sanos, vamos a crecer. 1, 2, 3 y 4 Me creería si te dijera que un hombre común que vive cerca de tu casa hace las compras en el mismo supermercado al que vas vos sale a correr y entrena como cualquier persona es de los pocos deportistas en el mundo que ha recorrido miles de kilómetros en los 7 continentes. Y si te dijera que los miles de pesos que él consigue en cada carrera pueden ayudarte a vos o a tu vecino o a alguno de tus familiares y si te dijera que nunca llegó entre los primeros lugares paradójicamente en cada carrera donde él llega entre las últimas posiciones miles de personas ganan. A través de empresas que colaboran él consigue por cada kilómetro recorrido grandes donaciones para la sociedad. pone su cuerpo para ayudar sabe que alcanzar la meta es un logro para él y para muchos es un ejemplo a seguir es Sebastián Armenóv y Gracias por ver el video. 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 ¿Qué está pasando? Bueno, queremos que el Ministro de Acción Social de la provincia nos acompañe con esta problemática que es un fragelo que le pasa a nuestras comunidades. Vamos a hablar primero de los programas sociales, me parece que ahí es donde tenemos que abordar. Nosotros desde el Ministerio, ahora en esta última gestión, el Gobernador nos pidió fuertemente focalizar a aquellas personas que necesiten alguna ayuda social. Por eso es importante el envión y nosotros fomentamos más y le articulamos más herramientas, como por ejemplo hoy el envión no solamente dejó ser esa sede de contención juvenil, donde capacitadores como profesionales que tiene Maipú, donde acudió ese chico que pasó de ser vulnerable a ser corregido culturalmente, de la educación y el deporte, y ahora está trabajando en lo productivo, por eso nos pareció muy importante aportar estos dos insumos vitales como para la gastronomía, que es una cocina y nutrial, y un freezer. Es importante para los chicos que se sienten respaldados que hay un Estado que está atrás, no es solamente la fase económica que va a un cajero y retira el valor, sirve también, por supuesto, porque eso le permite al joven desplazarse y tener el recurso para comprarse algún insumo, pero principalmente el contenido que tiene este programa, este programa contiene y contiene con la gente el lugar, acá está lo profesional, acá está la vocación de servicio como los tutores y los profesionales que están al frente de la sede. Por eso estos 200 y pico de jóvenes que están en la sede del envión, nosotros más que nunca tenemos un seguimiento puntilloso a ver cómo podemos seguir abordando con ideas y proyectos para que esto suceda. Por eso ahora vamos a juntarnos con Lorena, que ella no solamente tiene la parte social, sino también tiene la parte de salud, ahí con el Ministro Collia estamos articulando para que jóvenes del envión impulsarlo a la carrera de enfermería. Entonces eso ya sería el cierre del programa, ya tiene la pata productiva y la de conocimiento y la de formación profesional. Sí, nosotros Ministro también, que por ahí lo vamos a charlar seguramente después en la hora de trabajo, es el tema del centro de día, porque el envión está estipulado, está armado desde la provincia. Nosotros hoy tenemos un centro de día que tenemos 120 chicos y tenemos un equipo de personas trabajando para contener desde 2 años a 11 años y sería bueno que la provincia nos dé más becas, nos dé más recursos, porque tenemos 120 chicos que son los chicos que después siguen el camino del envión. Ahí tenemos un programa acorde a esa circunstancia, como son las UDIs, los UDIs de desarrollo infantil, ahí tenemos para conveniar y hacer becas con este centro de día, así que está a disposición, ahora lo vamos a charlar, pero si calza justo lo hacemos. Bueno, nosotros le hemos planteado el tema del centro de día, siempre pedimos ayuda, porque nosotros lo hizo esta gestión, siempre pedimos recursos, siempre fuimos planteándole a ver qué nos podían ayudar desde la provincia. Digo, no es que nosotros hicimos las cosas y las hicimos por cuestión nuestra, nosotros fuimos a la provincia y lo planteamos, lo mismo como hicimos con el envión y que tuvimos la apertura del envión y lo aprovechamos como usted ya lo vio. Pero lo que queremos que también nos den una mano en el centro de día, que son 120 chicos, que se le dan de comer, que se le ponen psicóloga, hay todo un equipo trabajando para que esos chicos cuando lleguen en el envión, lleguen de mejor manera. Bueno, ahí estamos, vamos a conveniar ese centro. A ver, nosotros hoy en el centro de día no tenemos el reparo de la provincia, tenemos becas, muy pocas becas, no quiero decir el número, no me acuerdo, pero muy poco. Lo que quiero es que el Ministro también vea que el trabajo que venimos haciendo nosotros es para que también el envión tenga el sentido que tiene que tener. Mirá, Daniel, ahí en ese propósito y como expresé cuando la pregunta del colega, de focalizar aquello que necesiten una ayuda social es eso. Si ustedes tienen un centro de día y albergan niños y jóvenes de la comunidad, la provincia se va a hacer presente y se va a hacer cargo. Así que ahí vamos a conveniar con el programa que mejor calce en esas circunstancias, lo vamos a hacer. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.